¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están esas nalgas? Enojo... Siempre me río de mi salud Eeeh... Se me olvidó Tranquilo Nuevo juego para el canal The Walking Dead Una Nueva Frontera Un juego muy bueno la verdad No sé si lo lograron jugar las primeras temporadas Pero fue increíble Para evitar el spoiler Porque supongo que hay gente que no lo ha jugado O no lo ha visto O no sabe de qué va Al final dejaré el final Al final dejaré el final Al final dejaré Cómo concluye las temporadas pasadas Y lo hablaremos o lo analizaremos Para según eso emocionarnos un poco O saber cómo va la historia Entonces sin más no Simplemente les doy el dato Se llama Clementine La protagonista con la que estaremos tratando Y vamos a darle Vamos a ver desde dónde nos deja Lo malo de comprar un juego pirata Es que no te continúa la trama ¿No? Así que vamos a ver Iniciar episodio Estamos bien Estamos bien Esta serie se adapta a tus decisiones La historia se ajusta según cómo juegas Siempre y cuando hayas comprado el juego Original Antes Si lo pirateaste como ahorita No se va a adaptar a nada Sí Así que bueno Una llamada Ya es hora Ya es hora Ven aquí De acuerdo voy Tienes que darte prisa Mira no trato de ofenderte No estuviste cuando papá cayó enfermo Bueno lo entiendo Voy en camino Que te calles Que no Esta no A ver O sea que me acabo de mandar Tremenda introducción Y esta Aquí no va a estar Clementine Está muerto Está muerto No 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 Yo 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 No puedo poner pausa O sea sin que se salga de la partida No Bueno Cabe recalcar que en el juego tenemos que ir tomando decisiones Y las decisiones influyen en Que tal te traten o como Como se desarrolla la historia Así que Intentaré Elegir algo sabiamente No No hagas eso No hagas eso No hagas eso Porque no me empujes No me empujes Pelado Ay 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 Todo está aquí Han estado aquí por días Y ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Mi hijo No lo buscó No se fijan porque está en ti No lo buscó No se fijan porque está en ti ¿No crees que hay un millón de lugares que preferiríamos? También era mi padre También era mi padre ¿Por qué? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué están peleando? No lo hagas No lo hagas No lo hagas que te golpeo de nuevo Gabe no lo olvidará Gabe Vuelve adentro que tengo que seguir pegando a tu tío Adentro O te pego a ti también No Ese tío es un bravo Ahora sí ¿En qué estábamos? Tomar la mano Tomar la mano Tomar la mano Porque Bueno Se le murió el papá Está mal por eso Debería llamar a alguien Para que se lleve El cuerpo Te quiero hermano Te quiero hermano Lo sabes, ¿no? Eh Vete al carajo Vete al carajo Claro, porque Eso iba a decir O sea, le tiene envidia Le tiene envidia Lo tuve durante mucho tiempo Te necesitamos aquí No voy a quedarme No voy a quedarme Lo siento Tengo mi propia vida No puedo quedarme Me quedaré solo para el funeral Y luego Ras para atrás Y me voy Entonces se acabó Se acabó Se acabó Javi 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 Estoy muy desesperada Javi Estoy muy desesperada Gracias Vamos Vamos a ir dentro Tu mamá te conocí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos Vamos Mira ese Mira Mira el tremendo golpe Que le dio Lo dejó rojo Este bravucón Aprovecho Para mandar un saludito Alan Alan Si escuchas una mala palabra No la digas Eso es porque se me sale Pero no la digas La digas La digas Abraza Mamá 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 Ay no Todo el mundo Le pega Lo intenté Lo intenté Lo siento mucho Se ha ido Se ha ido Este es un lugar mejor Mamá Mamá No mucho Tu tío Héctor Ni sé cuánto ¿Qué planes hay para el funeral? Unas rosquillas Un par de Un cafecito Y Un telltale Presence Nada más No puedo conectarme Dicen que no hay servicio Es cantebe Cantebe Besos cantebe No Saludo para Jender Ahorita que me acuerdo De cantebe Chico tan podrido La taza del abuelo Esta niña que no entiende Que el abuelo ya El abuelo está durmiendo El abuelo está durmiendo ¡Ve! ¡Que el abuelo despertó! ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Acaso esto es Walking Dead? ¡Ah! Es Walking Dead El abuelo sí despertó Pero despertó de mal humor Así que como que ¡No! No tanto, no No, no lo queremos al abuelo así Nadie quiere a alguien de mal humor Ahí va la niña Abuelo Ay no, el abuelo estaba ahí En boxer Y la niña entró Y el abuelo no estaba muerto Estaba poseído A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa abuelo? Que lo veo Rafa ¿Cómo es esto posible? Que está el abuelo todo chueco ¡Mijo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Papá, papá cálmate Soy yo David Estás en tu casa cálmate ¿Qué estás haciendo? ¡Él está loco! ¡El atacó a Héctor! Solamente está confundido Solo está confundido Está confundido Medio... Medio plomo ¡Ay no! Mordió a la señora ¡Ay no, papá! 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 Lo siento, papá Pero... Pero llegué tarde Y aparte de eso Te mato O sea, de lo que ya estabas muerta Así que... Está medio lámpara esto O sea, en un momento... Gabriel, ¿dónde está tu hermana? En un momento... Infectó al tío Infectó a la abuela ¿Dónde están las llaves? ¡Las llaves están en el desastre! ¡Las llaves! ¡Las llaves! Maldita sea, ¿dónde están las llaves? Parece es Nicole Mamá Llegué a los niños Con el hospital No vayas por la autopista Que hay más casos de viejos Que se han levantado Así ¿Dónde está Mori? No sé Mariana Mariana, tenemos que ir La ya ya está muerta Vamos, honey Tenemos que ir No, no, no ¿Estaba mordida? No sé Me pareció verla Que estaba media mordida Ah, no, no Era la axila Estaba sudada Estaba sudada la axila No mordida ¿Y por qué tiene que conducir la mujer? No Lo mordió también Lo aruñó Lo mordió No sé Pero bueno No va a avisar No va a avisar Ya lo vio Ya lo vio Ah, lo mordió Lo mordió Se tapó Bueno, seguimos con el juego Muchachos Estuve revisando el audio Y bueno Se escucha un poquito Más mi voz Que el juego Espero que Esta Ya esté mejor O si no Lo volvemos a revisar Ya saben cómo es esto Esto no es cuestión mía En la actualidad Avísame cuando llegue a la hoguera Avísame Quizá deberíamos irnos Nunca había visto tantos Y qué más da Nunca había visto tantos Ay, bueno hermana No, si eran tantos Si, no es buena señal Están con frío Están con frío Mierda, olvidé mi botella Deberíamos avanzar Mientras los niños duermen O sea, sigue en la camioneta No sé, actualidad Pero no dice Qué pasó con el tío Que está infectado Con la Con la veterana O sea, obviamente Se transformaron Pero cómo murieron Qué pasó Qué pasó Qué pasó Vamos ahí No sé No hice nada Quiero saber Cuánto llevo Parece que la horda Se está adelantando un poco Aunque se está desviando Al suroeste Estoy harta de llevar Tanto tiempo en la carretera Quiero llegar a algún lado Y esperar Estaría bien parar Siempre nos estamos moviendo Eres tú Quien tiene todo el cuerno Eres tú Quien tiene todo el cuerno Porque las mujeres Son así controladoras Así que eres tú Quien tiene todo el cuerno Qué bien Increíble Porque yo estaba Justo usando esta cosa Para dibujar ¿Pero estaría escribiendo Algo de abajo? Vamos a ver Mujeres controladoras Siempre lo hacemos Siempre lo hacemos Hey Voy a desviar Una fuente No puedo creer Que te hagas No puedo creer No puedo creer Muchas gracias La gente probablemente Estaba creciendo esto Antes de que se pensaban Que necesitaban comida ¿Quieres que lo enrolle? ¿Que el gas? No despiertes a los niños Deberíamos estar fumando Ahora No, ¿Quieres que lo enrolle? ¿Quieres que lo enrolle? ¿Te quieres que lo enrolle? ¿Estás conduciendo? Saludos para Manuel Hey, he venido a un largo plazo Ah, fue como tres días hace No, al frente de los niños No, al frente de los niños No, al frente de los niños No ¿Qué vamos a hacer eso? No, fumar es malo Como dice Maradona Haceme un favor Y dile no a las drogas ¿Quieres algo? Eh, nosotros no fumamos Discúlpame, pero No, gracias No, gracias Algunos de nosotros Debería estar sobrios No me jodas Ni eso puedes Ni eso puedes Oh, cuando descubrí que David tenía niños Le dije No cambiaré quién soy alrededor de ellos Y cuando lo proponió Le recordé Que no soy exactamente La matrimonio de sus materias No, 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 no Paso en punto Él estaba reivindicado Pero, sí, podía decir Que estaba preocupado De eso Sabía que me iba a hacer A cambiar O sea O al menos No esperaba que David Era un tipo muy cabezota Lo echas de menos Creo que lo hizo Creo que ella Era la esposa De su hermano Y al parecer Le prometió Cambiar y mejorar Y todo eso Y le preguntó Si es que Lo echa de menos No, pero Se pega ese tabaco Como si fuera El último No, pero Se pega ese tabaco Como si fuera El último No, no Estoy brindando Jesús Obviamente Yo tampoco Quería esto Pero a veces La bella decide por ti Sonó profundo, ¿no? No, no No, no 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 El segundo Que empiezas a Erecciones El mundo Se vuelve oscuro En el momento en que empiezan las erecciones, el mundo se vuelve oscuro. Dios, necesito acostarme con alguien. Tu y yo, te van a oír los niños. Tú y yo, directo. Tú y yo, vamos, al grano. Vamos, Kate. Eso, ahorita. Sabes que no podemos hacerlo. No podemos hacer eso. ¿Quién me refería a ti? No, no. ¿Qué es ese olor? Un pedo. Kate fum a hierba, atropellamos una mu... ¡Atropellamos! ¡Atropellamos a un zorrillo! ¡Muchas que tuvimos un zorrillo o algo atrás! Yo no sé si los dos drogues. Esa es una manera bastante severa de la frase, Mariana. No te digas. ¿Por qué se drogan y deberían pasar un poco por aquí detrás? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Ahora también fuman dentro del auto. Bueno, se despertó toda la pandilla. Se despertó toda la pandilla. No puedo. No puedo. No puedo. No podré. ¿A dónde llegan? O sea, así random, nada más. Mira, mira el detrás. Saludos, Sebastián Chata, igualito. Igualito, si lo estás viendo. Porque no, el mate no lo ve. Pero, bueno. Estaba igualito. Vamos a explorar No sé, pero se nos fue Ese pinche que había con ella Nosotros ahí nos lanzamos Porque ella quería Y bueno, en poca de crisis Apocalipsis zombie No vamos a hacerle feo a la cuñada Pero ya está muerto el cuñado Ahí sí, si no, no ¿Qué está haciendo esta niña? ¿Qué está haciendo? ¿Necesitas un rato solas? ¿Estás rezando por nuestra seguridad? ¿Necesitas un rato solas? ¿Quieres estar un rato solas, Mari? Rezo para encontrar una golosina ¿Qué realmente necesitamos? Ella toda drogada Necesito, Mariana No necesito Básicamente todo Todo lo que se utiliza Usamos Bueno, bueno Empezamos con el gas Y desecho por donde De allí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, bueno Este está fácil Este está fácil Así que Ay, ¿Cuál es la E? ¿Cuál es la E? Ay, eso Estaba fácil, estaba fácil Sin cabeza Estaba fácil, estaba fácil No se preocupen Hey, ¿Dónde estás? ¿A dónde vas, Sebastián Chata? Ok, eso es genial. ¡Tenido! ¡Oh, Dios mío! ¡No se termina con él! Siempre la misma historia. ¡Eso realmente me odio! Es como... Todo que Gabe quiere hacer es hablar. No importa lo que sea. ¡No importa lo que sea! ¡No importa lo que sea! ¡No importa lo que sea! ¡Ese malhechor! Al menos tú tienes tus teléfonos. Sí, pero... Las baterías han sido muertas por un par de semanas. En general, me llamo para mentir a ustedes. Es más fácil de estar fuera de esa manera. Dice que tiene audífonos, pero... No tiene pilas para escuchar. Eres muy linda. Me gusta encontrar un comercio. En un jardín. Nunca lo sabes. Estos últimos cuatro años, la gente ha estado recogiendo todo tipo de mierda en todo tipo de lugares. Oh, ¿y Mari? Si hay algún problema... Puedes encontrar uno de estos coches. ¿Sí? Llegué a ti y no salgas. No incluso una vez que esté quieta. Espera lo largo que puedas. Si pasa algo, métete en un coche, prende la radio... ...y no salgas. Exacto. Vamos, 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 que nos toca buscar. Eh... Hablar... ¿Vamos a hablar con la pequeña? ¿O a mirar? Yo creo que vamos a mirar. Y ya hablamos, ¿no? Si, vamos a... A ver si encontramos algo. Si, vamos a... A ver si encontramos algo. Ha sido aceite. No nos sirve. Algo más debe haber, ¿no? Algo más. Vamos a mirar por acá. Oh, eso es malo. Ok. Ok. Ahora estoy sorry que lo hice. Ah, se arrepiente. No, 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 no. Igual vamos a tener que hablar con Kate. Vamos a hablar con Kate. A ver si la convencemos. ¿Encontraste algo? No puedo parar de pensar en ese coche. Nos encontramos en el coche y... y eso es todo. Un paz, tío. No puedes cerrar tu camino fuera de aquella. Y estaríamos en segundos. Podrían intentarlo. O sea, nosotros ahí vamos como que... Hablando de otra cosa. Sería bastante emocionante. Estoy seguro. Hasta que nuestros ojos se rompieron de nuestras espalas. Hay que ser una última, ¿sabes? Una última tinta de gas. Un último pedazo de comida. ¿Qué si este lugar está muerto? Y... y el próximo. Y el próximo. No vamos a dejar que eso suceda. ¿Ok? Tranquila, tranquila. Calma esas nalgas. Ok. No pasa nada. Lo dejé tener sus 5 minutos. Estoy bien. Acetilina. Fíjate para montar. No hay nada más. El sifón. Por cierto, la gasolina acaba de subir. Así que coge demasiada gasolina. A ver si la vendemos. Ven con papi. Ya tenemos nada más. No hay nada más. Necesito encontrar más. Unas llantas. No, no me sirven. Queremos netamente gasolina. Hablaremos con el pendejo este. A ver. ¿Qué está pasando ahí, chata? Estoy en un buen humor, ¿ok? Quiero ir de buen humor, pero... No, no. Solo esperaba que no estuvieramos siempre en la calle. Me gusta estar con otras personas. Solo... Estamos en ese carro, por tan malo. El AC no ha trabajado en años. ¡Nos tenemos el uno al otro! ¡Eso fue mi último tape! Pero aún tenemos el otro. Es mejor que nada, ¿verdad? No sé... Quizá... Dejame en paz. Pero si quieres hablar más tarde, estoy... ...bótalo al río. ¡Bingo! Vamos, vamos. Necesitamos un poco de acción. Que esto se está... No creo que estos coches se encajaran en el vano. No crees nada. Tú no crees nada. No crees en nadie ahorita. Vamos a ver qué hay por acá. Coches amontonados. Y una escalera. Vamos a subir por la escalera. Parece que hay más que ver aquí. ¿Había suerte? ¿Hubo suerte? Un poco. No es suficiente. ¿Gabe? ¡Hey, Gabe! ¡Ey, Sebastián! ¡Ey, Sebastián! ¡Gabe! Quédate cerca de Javi. ¿Lo entendiste? Oh, bien. Estos dos... Estos dos... Estos dos se pasan solo peleando. Vamos a ver qué encontramos. Eh, debemos encontrar algo. Algo, por lo menos. Oye, mira. Oye, mira. Hay una que no se han llevado... Bien. Bien. Una ambulancia. Una ambulancia. Una ambulancia. Vamos a encontrar diuréticos. Y más cositas. Eh, abrir. Ah, mierda. Está cerrada. Está cerrada. Porque en el fin del mundo... Nada es fácil. Nada es fácil. Nada es fácil. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Ay, qué fácil. Qué fácil. Y así es como nos va a tocar llenar... Mira cuánto combustible. Y así es como nos va a tocar llenar ahora el combustible en Ecuador... Con el... Aumento del combustible. Vamos a ver qué hay aquí atrás. A ver si encontramos... Una medicina o algo. En fin, al menos tenía algo de gasolina. Debe haber algo más. Por eso no nos deja... Seguir. Oh, mierda. Bueno, tranquilidad. Que estos zombies no son tan... No son tan peligrosos. Así que... Hmm. Parece que vino de adentro. Parece que vino de adentro. Gabe. Estás cerca. Así que lo más sabio será ir adentro. Parece que vino de adentro. Así que lo más sabio será ir adentro. Vale. ¿Vamos a echar un vistazo? No hay nada. ¿Quiere que sea.. Quizá pueda pasar por la trampilla? ¿Cómo quizá pueda pasar por la trampilla? O sea... O sea... ¿Puro abajo? Algo así. No sé. Creo, lo entendí así Espero no estarme equivocando Ah, sí Vamos a pasar por la trampilla Como todos unos tramposillos ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquí está No sé, pero esto está muy fácil Gabe Gabe Venga a ver esto No el lugar más limpio No muertos, al menos Justo, hazte cuidado ¿Estás maldito? ¿Estás maldito? Lucho para ti Ellos colocaron suficiente preservatives en esto para durar por décadas Hay suficiente comida aquí para mantenernos a ir por un largo tiempo Bien, hay suficiente comida Ay, pero ¿cómo ha llegado esta gente? ¿Ves el carro? Oh, veanlo Esto es actual, honesto a Dios ¡Pudín! ¿Es verdad? No es solo comida Hay una matriz Hay blanquitos Hay una matriz de alguien 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 Tenemos que tomar nuestro gas Y salir en la calle Creo que es cómoda Es cómodo Es cómodo aquí El carro es cómodo Esto es espeluznante No, no me parece No, no me parece O sea, no había nadie Podemos pasar la noche Podemos pasar la noche Nosotros merecemos un poco de descanso De la van ¡Sí! Chicos, vámoslo Solo estén en las puertas Y mantén tus oídos abiertos Solo en caso Cool Puedes tener tu propio No, no hay pinche Nos olvidamos que queremos pinche No, no, no pasará nada No sé cómo siempre endulio siendo la maldita Y tú tienes que ser el rico amigo Deberíamos ser Podemos cambiar las reglas ahora y luego No creo que seas mala persona Vamos a convencerla un poquito No creo que seas mala persona No, no, no Wow Eso significa mucho Realmente No Nada Grabé un poco de gas Nosotros estamos aquí En algunas horas Hey, uh, espera Pero... Ay, no, espera Espera Ay, vamos Pero afloja algo, ¿no? No No creo que pase algo con ella. Ay, caramba, nuestra gasolina no... Ay, yo si dije teniamos que irnos. Ahora es mi gasolina. Ahora es mi gasolina. Ahora es mi gasolina, caramba. Ahora es mi gasolina, caramba. Yo puedo decir. Sabes que tienes gente. No, 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 estoy solo. Los honestos, la gente me estorba. Solo, solo. Sí, seguro que eres. Seguí y mira a los otros. Lonnie, estás conmigo. ¡Hey! Estos malditos están ahí. Tengo a tu chico. No quieres que los derroten. Lo mejor es que te vayas ahí. Cuidado con tus manos arriba. Vámonos, tú primero. Estás embustado por tu propia gente. Esa mierda va a hacer mi día. Abre muy lentamente. No, no. No, no. No pasa nada. Los niños. Están ahí escondidos. En la gaveta. Ah, bueno. Están abajo. Ya los que voy a ver. Tranquilidad. Tranquilidad. Que no pasa nada. Tranquilidad. Exacto. No ha pasado nada. Un momento de super ultra tensión. Sabía que no estés solo. No lo sabías. Si estás todo por tu lonesa. Ahora, ¿cómo es que estos son todos abiertos? No puedes simplemente tomar lo que te gusta. No me pongo así. Yo comí todos esos. Sí, yo. ¿Tú? ¿Por ti mismo? No lo sabía. Tengo un buen apetito. Lo que tienes es una lengua muy larga. Si, mira lo que dices. Mira, sí, yo... Entiendo, ¿verde? Tú estás enfermando. ¿Quién es el que? En el final de tu lonesa, pensaste que te pionjeja con la terapia? Es un agio sincero. Pero tengo este sueño agrido sábado. ¿Qué es el chino? Oh. Meta a la mierda. Voy a grabar unos cufs. Solo tranquila, ¿vale? No hay necesidad de hacer esto más difícil. Así que vamos a hablar, ¿vale? Tú y yo, podemos hacerlo cerrado. No, es su nombre. ¿Qué diablos era ese ruido? ¿Qué tienes que esconder ahí, chico? ¿Sabes algo? Lo mejor es que le digas. No me quieres encontrar por mí mismo. Venga, hombre. Esto no tiene que ir. ¿Qué diablos era ese ruido? ¿Qué tienes que esconder ahí, chico? ¿Qué diablos era ese ruido? ¿Qué has esconder ahí, chico? No, no. ¿Qué diablos era ese ruido? ¿Qué te has esconder ahí, chico? Si sabes algo, mejor que lo suene. Si sabes algo, mejor que lo suene. ¡F***! ¿Qué diablos era ese ruido? 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 Si sabes algo, mejor que lo suene. No me quieres encontrarlo por mí mismo. ¿Y qué más? Hay muertos ahí. Hay un montón de ellos también. Los muertos, ¿eh? Bueno, entonces, mejor que nos cuidemos de eso, ¿no? F***, hombre. Esto no tiene que ir. ¿Qué diablos era esa ruida? ¿Qué tienes ahí, chico? Vamos a ver. No, no. La palanca. Ah, no, no, ya no. Ya pasó lo... Vamos, la palanca, la palanca. ¡F***! ¡Ah, ya! Es con el... con el teclado, con el teclado! ¡Con el teclado, con el teclado! ¡Todo es con el teclado! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¿Pero por qué botó la pistola? Tienes que pagar por lo que ha hecho aquí. ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¡Ay, madre mía! ¿Pero por qué botó la pistola? O sea... No sé... ¿Por qué siempre los protagonistas son idiotas? Ah, lo dejaron soñado. Lo dejaron soñado. Lo dejaron soñado. No, no, es... Hey, mi familia, ¿dónde están? ¿Qué hiciste con mi familia? ¿Dónde están? Imbécil, imbécil. Maldito cabrón. Justo nos doy un favor y pretendas que aún estás dormido. No volvería a hablar si fuera tú. Estás feliz de hacer cosas de un cierto modo. Ya he intentado poner una caja en tu cerebro... ...por lo que ha hecho con Lonnie atrás. Si empezamos a hablar, voy a quedar nervioso. ¿Pero ha pasado una acción? Sí, claro. Continua hablando, podríamos encontrarse en un accidente similar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Por favor, tienes que creerme. Nosotros... No otra palabra, o Dios me ayuda. Te voy a poner a dormir mismo. Todavía hay un cajón frente a nosotros... ...y no voy a escuchar. ¡Para! ¡Para! ¡No, no, no! ¡Para! Porque el protagonista siempre tiene suerte. Coge la pistola, pégale un tiro y bájate del carro. Fin. Vamos, no estás complicado. No, pégale el tiro antes de bajarte del auto. Dios santo. ¡Hey! Dispararle, fin. Dispararle. 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 Eso, se acabó. Ya está. Ah... Ah, mierda. Sí. Yo dije... No, hay que dispararle. Bien. Eso es bueno. Solo siga mirando hacia adelante. Por favor. Por favor. Necesito ayuda. No lo que me parece para mí. Parece que puedes manejarse de bien. Eso no pasa nada. ¡Es Clementine! ¡Es Clementine! ¡Ahí está! Ahora no hagas nada estúpido. Porque te vas a morir. Ahora yo soy la protagonista. Y te vas a morir. ¡Es Clementine, huevo! ¡Clementine! Eres muy joven. Y tú muy pendejo. Pero está bien. Así que... Hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta aquí lo vamos a dejar. No sé. Se puso bueno. Se puso bueno. Apreció Clementine. Está muy bueno. Está bien. Está bien. Así que me gustó. Hasta aquí no más el video de hoy. Bueno, de hoy. No sé. De hoy. De pasado. Y hasta cuando lo suba. Pero... Dale me gusta. Está bueno. Y ya vamos a ir mejorando. No sé si te gustan las decisiones que estoy tomando. Pero a mí sí me gustan. Así que... Dale like. No te olvides de suscribirte. Compartirlo. Y comenta algo. No sé. Comenta lo típico de... Soy el primer comentario. ¿Por qué no le pegaste un tiro? Alguna cosa. Comenta. Sé popular o algo. Así que... ¡Chau!